Abro el LibreOffice o el OpenOffice y me dirijo a documento de writer o documento de texto, lo cual es exactamente lo mismo. Entonces, abro documento de writer o documento de texto. La primera página la vamos a dejar en blanco para luego hacer un dibujo nosotros mismos con el Paint o con el Color Paint o con Krita o algún programa así e incrustarlo en esta página. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es insertar una página nueva. ¿Cómo se hace eso? Desde el menú insertar, salto de página. La gente que esté usando OpenOffice tiene la opción insertar, salto manual. Es lo mismo. Y dentro de salto manual van a encontrar la opción salto de página. Así que hacemos eso. Y el programa ya me muestra que está la página anterior acá y la página posterior acá. O sea, que ahora tengo dos páginas. Si sigo haciendo esto, sigo agregando más páginas y más páginas y más páginas. ¿Está? Una cosa importante es que las páginas no se dejan haciendo Enter. Así, miren cómo estoy haciendo yo ahora. ¿Ven? Me voy para abajo con Enter, 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 hasta que al llegar al borde, el programa me pasa a la otra página. Bueno, eso es un disparate. Eso no se hace. Eso lo hace la gente que no tiene formación en este tipo de programas. Así que voy a eliminar todo ese disparate que hice. Y voy a dejar justito ahí como estaba todo. Así que, repasando. Abrí un documento nuevo de texto. Inserté un salto de página. Y el programa me dirigió acá abajo. ¿Está? Ahí es donde voy a empezar a escribir mi historia. Y para las personas que no tengan idea de qué hacer, lo que voy a hacer es empezar a escribir algo que se me ocurra a mí. A mí me gustan las historias de misterio, generalmente. Las historias de aventura mezcladas con suspenso, con terror, esa onda. Y casi siempre pongo al personaje principal ya en un problema desde entrada. Desde una. Entonces, por ejemplo. Estás. Voy a evitar decir estás muy contento o contenta para que sea para todos. Voy a poner estás muy feliz. Siempre está bueno eso. No hay título primero. Eso va a ir todo arriba. Todo arriba, Fiorella. Hasta ahora dejamos una página libre para poner título, portada, todo eso. Y ya empecé a escribir el cuento en la segunda hoja. Lo que está hablando es de evitar las palabras que determinen el género o el sexo de la gente. Entonces, en vez de poner estás muy contento, voy a poner estás muy feliz por haber ganado. No, por haber sido elegido. Bueno, acá no tengo forma para el intercambio cultural con otros países. Con otros países. Estudiantil, voy a poner acá. Díganme el nombre de un país que no sea de América Latina ni... Que no sea de América del Norte ni... Australia, Australia, Australia. Muy bien, Australia. Australia. Bien. Muy bien. Muy bien. Australia y Austria dejaron. Ya se me ocurrió algo para hacer algo con esos dos países. Con Australia. Te lo confundiste. Estás en el avión. Después al otro. Te confundo. Vinicielmo con un avión a reservas de nada. ¿Se dan cuenta cómo viene la mano? Sí, sí. ¿Vieron el invento que hice entre Australia y Austria, no? Sí. ¿Vos creías que ibas para Australia? Que puede ser que vayas. No se sabe. Pero hablan todos el idioma que se habla en Austria. Se está yendo a otro lugar. Al parecer sí. Entonces, en vez de decirle a la persona, está yendo para Austria, qué horrible. Ahora tenés que bajarte el avión. No. Vos le decís, si deseas seguir en el avión sin hacer ninguna pregunta, clica aquí. Si deseas explicar tu problema, clica aquí. ¿Se entiende la idea? Ahora tenemos que imaginarnos que nosotros estamos ahí adentro. ¿Qué haría Bautista? En una situación así. ¿Tengo que decir qué hago yo? Sí. ¿Qué harías vos en esa situación? No, yo le agarro el traductor y le empiezo ahí a decir que no, que este no es el vuelo y hago un berrinche. Y me pague en la siguiente estación. Y me consiguen un vuelo donde estaba yo. O sea, supongo... Bueno, le hago un berrinche para que me dejen en la siguiente estación y me vuelvo a mi casa, o sea. A no ser que no sepa leer y ahí haya dicho Austria. Ya está. Bien metida. ¿Qué haría Marcos Méndez en esta situación? Dile que bajen el avión. Pero por un pasajero confundido no creo que bajen el avión. No, pero tipo... O si no que en la siguiente escala que hagan... Tipo a la última escala que hacen. No, no, en la siguiente escala que hagan. Tipo que te dejen ahí y que te ordenen un viaje ahí. A ver, ¿qué haría? ¿Qué haría Mauro? Mauro, ¿qué idea tenés? Y yo... Sí. Claro, haría lo que dice Bautista, pero... Primero me aseguraría que fuera un vuelo a Austria. Claro, ahí leo el ticket ahí. Tugui. Aunque igual... Si hablan un poco de inglés y Austria es un país lindo, yo voy para Austria igual. Se supone que en todos lados hablan inglés. Lo que pasa es que lo puede hablar la mayoría de la gente, toda la gente, la mitad de la gente, la minoría de la gente o casi nadie. Pero siempre, si vos hablás inglés, siempre te podés encontrar con alguien y intercambiar. En Austria no se habla inglés, por lo que sé. Pero no sé qué idioma se habla. No sé. Si tiene playa o tiene nieve, yo me quedo. Yo cambio de nieve. En realidad, Austria no tiene playas. ¿Cuántas opciones, tipo, es ideal que pongamos? ¿Dos o tres? Mirá, en general son dos. Pero puede ser una. Por ejemplo, clica aquí para continuar. O pueden ser tres, como estoy haciendo yo ahora. Generalmente son dos. Y pueden ser dos. Generalmente son dos. Por ejemplo, si quieres quedarte como... Si quieres dejar todo como está y esperar, haz clic aquí. Si quieres hacer tal cosa, haz clic acá. O sea, generalmente son dos. Si quieres hacer tal Austria, clic aquí. Yo voy a poner dos opciones. Eso. Eso lo manejan ustedes, no hay problema. Entonces, ahora tengo... Yo hice una historia con una introducción que la inventé en el momento. En realidad no tenía ni idea de lo que iba a hacer porque hasta ustedes me ayudaron también y eso favoreció a que la pudiera hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puse tres opciones. Voy a hacer primero una opción, voy a desarrollar primero una opción, luego la otra y luego la otra. Lo primero que tengo que hacer ahora no es poner un hiperenlace, es poner una hoja en blanco en la cual voy a desarrollar esta opción. Si decides hacer un berrinche, haz clic aquí. Y para eso le voy a pedir ayuda a mi amigo Bautista. Pero primero me pongo al final de lo que escribí, o sea, al final de la tercera opción, y a dónde voy para insertar una hoja nueva. A insertar. A insertar. ¿Y ahí? Salto de página. Muy bien. Me gusta que estén colaborando todos. Entonces, ¿cómo controlo que esta es una página nueva y que no es una de las ya existentes? Espera, 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 espera. Porque ahí está la página 3 de 3. Ah, ahí va. Yo sé que estoy en la página 3 de 3. Si yo me voy a la página 2, me dice página 2 de 3. El último número es el total. Y el primer número es el número en donde estoy. ¿Está? Así que acá están las... En la primera página va la portada. En la segunda página van las opciones. Y en la tercera va una de las tres opciones. Que va a ser esto. Si decides hacer un berrinche, haz clic aquí. Bautista, ¿estás por ahí? ¿Cómo harías vos el berrinche? Decime, ¿qué hacemos? Yo le grito a la... ¿Cómo se llama esto? A la... ¿A la zapata? Sí, obvio. A ver, decime si voy bien. Sí, sí, dale. Sí, va bien. Y quema, quema. Vamos arriba, vamos a hacer relajo. Es un berrinche. No, y llamás a la aerolínea donde está el aeropuerto. A ver si de repente caen al mar porque usas ese celular. A la policía aérea. Llama a la policía aérea. Llamar a la policía a Uruguay en un vuelo que va para Austria, supuestamente, ¿no? Le vistas a la zapata, obvio. Te vas a la cabina, el piloto que está cerrado y la agarras a patadas. Usas tu celular que está prohibido para llamar a la policía a Uruguay. ¿Y qué más? ¿Hacemos algo más o lo dejamos así? No, pero también llamás a la aerolínea. Bueno, le llamás a la aerolínea y nada, o sea... Porque no es como que... O sea, te está dejando en otro país que está en el otro lado del mundo. O sea, no es como que te has dejado en otra parada de bus. Muy bien, muy bien. Hacés el berrinche más grande de tu vida. Eso. Llaman a la policía aérea y te arrestan. Acá vamos a hacer eso. Ahora, otra persona que me diga qué le parece que va a pasar si una persona hace esto arriba de un avión. Que van a llamar a la policía aérea y lo van a arrestar. Para mí le van... Para mí le dicen... No. Lo arrestan. Lo arrestan. Llaman a la policía del aire y lo arrestan. Para mí que le cajan un pin, lo dejan noqueado y lo guardan en el baño. Y probablemente... Ahí va, ahí va. Pobrecito. Aérea. Y sí, por berrinchoso. Para ese niño se trae. Medio poco confiable esa aerolínea. Ninguno. Pero no te podés poner a hacer un berrinche en el baño. Están y después te llevan a un lugar y la aerolínea en realidad es una organización que quiere dominar el mundo. No, yo sí soy el piloto. Buena patricia. Está fuerte la situación y el hombre está... El piloto no lo sabe, ¿no? Hay turbulencia y no un poco el avión para que se caiga y se pegue, ¿viste? A ver si está bien. Qué asco. Está bien, ¿no? Está interesante la historia. ¿Cómo movía el avión, no? Tipo, la aerolínea se lo lleva, no lo escucha y tipo, se lo lleva con ellos y en realidad son una organización que quiere dominar el mundo. Bueno, pero eso capaz que podemos ponerlo, capaz que podemos desarrollarlo cuando vos hagas eso. Vos pedís que te bajen ya del avión, te dicen no podés porque sos rehén de esta situación y te voy a explicar lo que te va a pasar. Calladito, te ves más bonito, sentate porque esto va a ser largo, bla, 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 bla. Saludes y saludes, señor. Sonrées y saludes. Primero que nada, yo tengo que convertir esto ahora en un clic, en un lugar donde haciendo clic me lleve a esa opción. Entonces, tengo el texto, las opciones y la opción 1 desarrollada acá. Por lo tanto, ahora sí, mucha atención. ¿Alguien no está entendiendo lo que estoy explicando o vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Voy a hacer el primer hiperenlace ahora. Yo tengo un problema. Cuando pongo tipo insertar hoja, es como que las hojas no me aparecen abajo, me aparecen arriba. Claro. Si vos querés insertar hojas abajo, tenés que hacer así. Me habla Fiorella, ¿no? Si vos querés insertar una hoja abajo, vos tenés que ir a la última hoja primero que nada. En el caso mío es la página 3 de 3. Y no solo eso, sino ponerte en lo último que escribiste. Y ahí darle insertar salto de página. Entonces, a mí me deja lo que yo tenía y me deja una hoja más acá. ¿Está? El salto de página se produce después del cursor. Si vos estás acá arriba, Fío, ¿me estás mirando acá la pantalla o no? Sí. Si vos te pones acá, esto es lo que se va para abajo y la página queda acá. Ahora, si vos lo pones acá, eso queda ahí y la página se inserta abajo. Esa es la cuestión. Ah, está. Muy bien. Entonces, yo tengo una opción acá arriba. Si decís hacer un berrinche por esto, haz clic aquí. Y tengo lo que va a pasar con esa opción acá abajo. Entonces, lo que voy a hacer es ir acá al principio de todo lo que escribí como opción. Y voy a darle insertar, marcador. Joaquín, ¿estás prestando atención acá? Tengo que ir a insertar marcador y tengo que ir a la respuesta. Exacto. A la izquierda, insertar marcador. Eso mismo. Y acá. Poner el nombre de la respuesta, pero sin espacios, porque si no, no te la acepta. Muy bien. Sin espacios, sin tildes y sin signos de ningún tipo. Ni sin símbolos. Por ejemplo, berrinche. Así le voy a poner. Ya voy. Le voy a poner berrinche. Un marcador llamado berrinche y le doy insertar. El programa no hace nada. O sea, simplemente queda todo como está. Nada más que ahora esta parte del texto se llama berrinche. Entonces, voy acá arriba. Selecciono esto acá. Le doy insertar. Esta vez le doy a hiperenlace. Y acá no voy a ir a internet. Yo no quiero ir a internet cuando se apriete ahí. Yo no quiero mandar un correo cuando se apriete ahí. Yo quiero ir al mismo documento, pero a un lugar determinado dentro de ese documento. Por lo tanto, cuando se abra esta ventana, voy a documento y voy a esta mira del Counter Strike. A la mira del sniper. Voy acá, ¿está? Destino en el documento. Voy acá. Tiki. Entonces, ahora, esto te puede aparecer así. Todos los marcadores que vos hiciste te pueden aparecer acá o te puede aparecer así, que vos no veas el marcador. Si no lo ves, entonces le haces clic a un simbolito de más o a un simbolito de mayor que va a haber acá y seleccionás berrinche. Muy importante darle aplicar, aplicar, cerrar, aplicar, cerrar. ¿Qué diferencia hay entre este texto de acá y todo el resto de texto de la página? Que está en azul. Que está en azul. ¿Y qué quiere decir que esté en azul en este caso? Que si la apretaste llega a algún lugar. Eso. Ahora, otra indicación. Otra indicación. Es un hiperenlace, exacto. Ya no es un texto común. Es un texto cliqueable. Un texto apretable o pulsable. Entonces, LibreOffice, por una cuestión de seguridad, no te permite hacer clic y que funcione. Ves, yo estoy haciendo clic y no pasa nada. Pero te dice, mantenga oprimida la tecla control y pulse para abrir. Entonces, voy a darle control y clic. Y ahí, mágicamente, tiquitiqui, se pasa para la opción necesaria. ¿Está? Así se hacen los hiperenlaces. Yo lo voy a volver a mostrar esto. Pero, antes que nada, ¿qué es lo que hace un buen estudiante de informática cada cinco minutos? Valor. 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 Guardar. Muy bien. Entonces, le doy archivo. Archivo, guardar. ¿Sí? Y le voy a dar un nombre significativo. No le voy a poner sin título uno o nuevo documento de texto. Eso no significa nada. Lo que vamos a hacer es ponerle, por ejemplo, la maravillosa aventura. Del berrinchudo amigo de, ¿cómo era? ¿Quién me dijo que hacía un berrinche? Bautista. Bautista. La maravillosa aventura del berrinchudo amigo de Bautista. Entonces, no solo eso. Me voy a fijar bien a dónde lo estoy guardando. No voy a darle enter ahí. Le voy a poner un nombre y le voy a guardar donde yo quiera. En este caso, lo voy a guardar en documentos. Por lo tanto, hago clic en documentos y hago clic en guardar. ¿Está? Ahí quedó. Quedó mi cuento con una página libre al principio para hacer la portada. Un texto después. Y un hiperenlace creado. Ya es bastante. ¿Está? Voy con la persona que me dijo, profe. No sé si fue Bonilla o quién fue. Yo, Sara. Sara. O sea, no me aparece marcador. Marco está bien, porque como yo tengo otro, o sea, tengo el... ¿Tienes? ¿Puede ser marca de texto o puede ser marcador? Sí, marcador también. Sí, es lo mismo. Marcador o marca de texto es lo mismo. Sí, pero es que... Pará. Porque voy a marcadores y me aparece para poner el nombre, pero no me aparece igual. Bueno. Hagamos una cosa. Compartí pantalla. ¿Te animás? Vos estás usando el OpenOffice, ¿no? Sara. Pará. Sí, sí. Pará. El OpenOffice es un poquito distinto al LibreOffice, pero en definitiva es más o menos lo mismo. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Muy bien. Pará. Ahí tenés que darle un nombre que no tenga espacios, ni tildes, ni símbolos. Sí. Pues eso. Y ahí podemos aceptar. Ahora le voy a aceptar, sí. Sara, si querés fijarte si quedó bien hecho el marcador, si vos tenés dudas, por ejemplo, de si quedó hecho o no, andá de vuelta a insertar. ¿Acá? Sí, marcador. Y ahí te aparece, ¿ves? Quiere decir que vos ya lo hiciste. Ahora cerrá nomás esa ventanita y andá a la opción que querés convertir en un hiperenlace. ¿Acá? Ahí tenés que seleccionar, ir a buscarla. Tenés que seleccionar todo el texto. Y ya tenés que insertar. ¿Acá? No. Hiperenlace, sí, muy bien, hiperenlace. Tenés que ir a documento, en la izquierda. Y a la derecha, en eso mismo. Ahora, eso mismo. Eso, aplicar, cerrar. Y de vuelta, aplicar, cerrar. Y ahora, claro, ahora tenés que hacer, tenés que mantener la tecla control del teclado, mientras haces clic ahí, y te va a funcionar. Muy bien, Sara, eso mismo. Entonces, escribí el cuento, dejé hojas en blanco, puse marcador, puse hiperenlace y los vinculé. Perfecto. Luego guardé el programa como corresponde. Guardé con un nombre determinado y en un lugar determinado, cosa que está muy bien. Bárbaro. ¡Gracias!